Free to Play es presentado por Cuida tu casa con SIF Ilumina tu mundo con LG OLED TV Participa durante el mes de agosto en la promo GoPro or Go Home de Logitech G Me quiero levantar ante todo aquel que me opacó Me quiero encontrar con esta fuerza en mi interior Si nada hay en tu corazón es más difícil ver la vida Sin entender que hay mucho más, por qué vivir y qué ganar Y no te rindas, no te encontrar la obesidad Ni caigo el canto de soñar Sin permitir que el miedo entre en tu piel y en el centro Y no te rindas, hay una voz en tu interior Que no permite que se apague la luz Siempre que haya puesto en tu corazón Te adoro, te adoro Sé que has llegado aquí Venciendo el miedo y el dolor Yo estaré aquí Siempre presente para ti Y aunque solo oigo mi voz cuando te sientes abatido No puedes saber que alguien más Tú piensa y sientes como tú No te rindas, no te rindas, no te rindas No te rindas, sé que algo bueno hay el final No estoy camino en espiral Yo te rindas y sentiendo también Y solo el fin No te rindas, sé que algo bueno hay el final Que yo lo que no hay el final Que yo lo creí de autoridad Que solo tú puedes transformar en luz No te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas No te rindas, lucha contra la adversidad Todo elid de tu corazón Lo que no permite que se apague la luz Siempre es que haya들이 en tu corazón Del valor, del valor No te rindas 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 ¡Bravo! ¡Tremenda! ¡Se pasó! Bueno, como ya pueden ver, tenemos tremendos invitados al día de hoy en este mes de celebración de los 25 años de ETC. Nos acompaña Bárbaro Zaygi. Ustedes ya la escucharon y tenemos muchas preguntas que hacer al respecto. Y por supuesto, el grande y único, ¡Claudio Pesequi! ¿Cuántas lunas? ¿Cuántos campos de batalla hemos estado, Maestra? ¿Cuántos eventos? ¿Que ya no tenemos? ¿Que ya no tenemos? No, fue hace cuatro y ya le damos de nuevo. Fue hace cuatro para adentro. Estamos esperando, estamos ahí. Justo en el corazón. Absolutamente, la gente lo pide. Maestrísima, queremos preguntarte de inmediato lo que escuchamos recién con tu preciosa voz por lo de Maika. Hay que decirle, encantadora. Que llega directamente al corazón. Esto fue una primicia. ¿Por qué? Sí, mira, honestamente esta canción la compuse el año 2004, gracias al año del Rey Perico. Pero, 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 tiene una explicación. Estamos en un momento súper duro. Estamos en un momento de pandemia, donde todos necesitamos un empujoncito, donde necesitamos vencer el miedo, romper las cadenas, liberarnos y por supuesto brillar con toda la luz que tenemos dentro. Así que era el momento propicio para lanzarlo, porque me siento como en casa acá, tengo que decirlo. No, es para menos, porque obviamente esta fue su casa. Sí, bueno, pero estamos contentos de que hayas hecho la primicia acá, porque estamos súper contentos. Mira, ahí estamos viendo el video. Ah, está saliendo. Sí, ahí está bien. Y si no está disponible en alguna parte, ¿no? Eso sale todo el viernes a las 12 de la noche. Va a estar disponible, sí, en Spotify, va a estar en YouTube, en Amazon Prime, en iTunes, en todas las plataformas que ustedes quieran encontrarla. Va a estar disponible. También está mi otro single, Try Again. Y por supuesto también se vienen sorpresas de cover de Annie Song, porque ustedes saben que Annie Singer ya 21 años de carrera ya. Nadie va a preguntar mi edad. Tengo un pacto con ustedes, ¿saben quién? Con el malito flechacola. Oye, sí, ¿qué pasó? No, yo estoy detenida en el tiempo. Me dices ese tiempo desde que has estado trabajando. De hecho, quiero contar una infidencia. A ver. ¿Qué pasó? Este hombre y este hombre a mí me marcaron la vida. ¿En serio? Yo crecí con ellos viéndolos en pantalla. No, acá es ir viejo, acá es jubilar tu cara. Tu cara salpaste, tu cara. Al día salpaste, te dijeron viejo el otro día. Cuando nosotros hablábamos en arameo en esa época, imagínense la antigüedad. Así que nada, súper feliz obviamente de estar acá y los admiro mucho, súper contenta ya. Y en etcétera estuve más de como cuatro años, más de tres, cuatro años. Así que nada, feliz de estar en casa. Muchas gracias por la invitación a ustedes. La duración es mutua. ¿No salió en el video de nuevo? No, vos amigos. ¿Esta día aquí no me invitaste y no estás tampoco? No, salí en el tercero. Oye, aquí me está llegando una información. El estreno es el día viernes, ¿cierto? La medianoche, como decía Bárbara, pero me dice que ya que la cantaste acá y con algunas tomas del videoclip, dice que ya está pirateado y está en todas partes. Claro. ¿Qué pone? ¿Cómo dieron? ¿En dónde la podemos encontrar? Claro, sí. ¿En dónde la podremos encontrar? Por ahí. ¿Ares? No, pues eso. No, mentira, no. La versión oficial también se puede bajar. En Napster también. No me piratí, me costó tanto, señor, sacar mi pista, por favor. Ayuda al artista chileno. Póngase con la Bárbara. Es verdad, póngase ahí, ayuda con el artista chileno, porque la Bárbara acá está muy linda y nosotros estamos súper contentos de que esté acá. Lleve tantos años en este seco. ¿Cómo fue esa experiencia tuya en el canal? Porque sé que te encontraste con varias personas acá cuando llegaste, así como súper contenta. ¿Están iguales? Sí, 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 yo tanto tiempo. ¿Están más viejitos o no? Ellos sí. Ellos son viejitos, lamentablemente. Hoy lo puedo comentar. Pero yo lo tomo como experiencia, amigo, como experiencia. Ellos tienen puntitos paragón como el diablo que va a ir subiendo la experiencia con los puntos adicionales. No, estoy en desacuerdo contigo. El Aníbal está igual. Ah, pero es que el Aníbal de la Nia se mantiene en el mundo. Está igual. Mario Ramos no. Mario Ramos está liquidado. Mario Ramos está liquidado. Tiene cada vez padre. Me dio un poco de pena y pensé en ayudarlo en un momento. Caballero, necesita ayuda. Y se corta el pelo. Pero yo voy a decir algo. Yo sé que tú eres animador, pero déjame contestar mi pregunta. Ay, perdón. Para que podamos seguir, por supuesto. No, yo tengo que contar la incidencia. ¿Qué? Sí, señor. Oye, a ver, espérame. Ay, qué viejo. No sé si se puede congelar esa imagen, pero es cierto. Quiero que me diga, Bárbara, ¿qué año es este? Y si no, que me sombran en el switch, porque realmente tú estás igual. ¿Eso es el año pasado? 2014, Salva. 2014. Mentira, han pasado siete años. ¿Siete años? Sí, exacto. Exacto, 2014. ¿Siete años? Pero, niño, ustedes así igual, ¿cómo lo hacen? No, en la receta, por favor. Tengo unos sacrificios que realizo de noche con sangre de... No, me voy a decir no. Pero te iba a preguntar lo menos, yo que no sé, llega en la casa así como que se corta un dedo y hace un tetragramatón, pone vela, uñas de gato y ahí se mantiene el joven. No, pero hablando en serio, mi primera experiencia con el Etcétera, y acá te voy a contarlo, porque yo conocí a la Carola por primera vez hace 8.503 años. ¡Oh, oh! Pero les voy a contar por qué. El primer año que se estrenó a Etcétera TV, me acuerdo que hubiera una niña que coleccionaba el álbum de Sailor Moon en esa época, iba al colegio, y Etcétera TV hizo un concurso. El mejor diseño de la tarjeta navideña se llevaba una cámara fotográfica, lo recuerdo. Mira. ¿Participé? ¿Era buenísima en esa época para el dibujo? No, 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 no había. Sí, me entero tres años. Quería ayudar, quería ayudar. Pero qué buenos premios se dan, ¿y ahora qué? Exactamente, no sé qué pasó con el Etcétera. Bueno, en fin, el asunto es que ella me entregó porque saqué el primer lugar en Etcétera, estaba destinada a estar acá. Tú como participante. Como participante saqué el primer lugar y me gané. ¿Qué dan esos lentes? ¿Cuál? Oye, qué buena. ¿Esa soy yo? Sí, eres tú. Mentira. Y esos lentes. No sé. Se te ven preciosos. Ay, gracias por decirme que ahora me veo mal. ¿Te pasaste? No, no, no. Está perfecto, está guay. ¿Amica, qué está pasando? No sé, pero estoy contenta. ¿Fiera? Estoy contenta, mira, está en la casa. Estoy emocionada. No, que te había visto en esa lente, se te ve muy linda. Oye, solo en estos pocos minutos lo hemos visto. Rubia, pelirroja, morena. ¿Cuál es, de verdad? ¿No te gusta más? No, pues yo tengo el pelo rubio, pero me tiño la raíz negra. Me encanta. La nueva moda pandémica, tú cachas. No, que se vea lo natural también. Está muy bien, maestra. Oye, el Versus fue un programa súper adelantado de su época. Oye, tengo que decir, y acá es donde me voy a vanagloriar yo sola. Mira, la cuestión es buena, ¿verdad? Autobos modelos. Pero no, en serio, Versus fue el primer programa en la televisión chilena que mostró K-pop. Sí. De hecho, tuve el placer de haber estado en el último año que hizo Sin Uniforme acá. Estuve en Rejugados, en Versus. Luego venía a cantar a la otra versión de Sin Uniforme. Así que nada, pues tuve en... Bueno, etcétera, como siempre marcando tendencia. Siempre. Pregunta. Diga. En aquel tiempo, y precisamente con el mundo del K-pop, ¿fue propuesta tuya o se le ocurrió a las genialidades acá detrás de cámaras? Yo tengo que decir que la idea primera fue de la Ingrid Matané, que la amo. Ah, Matané. La amo, la amo. Y decía, Matané, me encantaba. La Ingrid me dijo, ¿cuál está ahí pintada para esta cuestión? Porque es un programa de música. Yo soy fanática de las series, de las películas, de la música. Sé mucho, me encanta. Entonces me dijeron, ya, tú lo vayas a hacer. Y ahí estudiábamos mucho. Aquí, señores, aquí en Etcétera TV, se estrenó por primera vez el Gangnam Style. Para que ustedes sepan. No te creo. Sí. Para Chile el estreno fue acá. Para Chile el estreno fue en Etcétera TV. Fuimos a cubrir un montón de eventos, de conciertos. En su época también, cuando estábamos rejugados, fuimos a FestiGames. Una cantidad de eventos. Así que nada, yo aquí tuve experiencias maravillosas. Estuve mucho tiempo animando también todos los eventos de la Embajada de Corea. Así que nada, diría que Etcétera me abrió las puertas de la ñoñez de forma profesional. Sí, hay que decirlo. Etcétera la lleva, de hecho, hasta el día de hoy. Sí. Sigue siendo un tremendo referente para las distribuidoras cinematográficas. Y para un montón de personas dentro del área del mundo de la intervención, que nosotros mostramos gran parte, obviamente, de sus productos. Yo, de hecho, a la Bárbara, yo la conocía evidentemente por el tema de los eventos donde cantaba a la Babi. Pero fue por Etcétera donde empezamos como a vernos majos. Y me acuerdo que mi primer contacto con la Babi, vía telefónica, fue que me mandó un mensaje. Que hacía... No, no era así, amigo. ¿Puedes explicármelo hoy, amiga? Ya, por favor. Aquí es donde se me va a caer el carnet alader, ¿no? Uno de los monos que yo veía en Cartoon Network cuando chica era super chicken, o sea, super pollo. Y me encantaba... No, eso es... Era... When you find yourself in danger... Por favor. Así. Pero qué buena la pena. When you find yourself in danger... And you think you're gonna lick it... Pero qué buena memoria. Señor, no me acuerdo de la canción. Pero el mensaje que tuve a Bárbaro sale. Que estaba dentro de... Y yo dije... What's up for the trick? What the fuck? Y yo dije... Y dije mi teléfono ahí. Ah, muy bien. Bueno, yo para que sepas, amigo, yo imitaba a animalitos. Me encanta. Bueno, soy el cripto de la gente que no lo sabe. Pero en etcétera, una vez me pidieron en cámara hacer animales. ¿En serio? Yo empecé a hacer perros. Perros, gatos, de todo. Y un día me dijeron... ¿Sabes hacer burros? Y yo dije... No, me salen muy peca. Y me censuraron. ¿Me censurarán? ¿Me censurarán? Nadie lo sabe. Pero baby. Bueno, Dios. Muy bien. Hoy es de las nuestras. Los más liberales. No, todo se permite. Oye, a propósito de eso, con lo que tenía que ver tu carrera como burlajista, a ver qué... O sea, es impresionante. En términos de un disco animado, de anime, de grandes series, incluso como la pasada de las novelas de Felipe Cadiz, con el Hombre en el Castillo, todo lo demás. ¿Cómo entraste ahí? ¿Cómo se te ocurre como alguien dice, ¿sabes qué? Me voy a trabajar en esto. ¿Sabes qué? ¿Cuánto lo deben pensar y dicen... No, pero es que mejor... Porque no es algo tradicional tampoco. ¿Cierto? No, para nada. O sea, a ver, yo tuve la suerte que cuando mis papás estaban vivos, digamos, bueno, toda mi familia falleció. Ellos fueron mi inspiración. Mi mamá fue, de hecho, actriz de doblaje de comerciales, de cosas. Mi papá, locutor. Grande. Gran locutor de radio. Sí, estuvo en radio chilena, Aurora, en toda. Y yo crecí viéndolos y viendo la responsabilidad de este trabajo, porque mucha gente dice, oh, trabajo en tele, soy la raja, soy una estrella. No. Es un trabajo al cual hay que respetar, hay que amar y hay que comprometerse con él. Y yo dije, cuando yo crezca voy a ser actriz de voz, voy a ser cantante de un ñoño, voy a cantar en todo Chile y voy a animar en Etcétera TV. Salía en de anuario el colegio, los sueños se cumplen, señores. Como el bucket list, así como ya. Exacto. Hecho, 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 le hizo todo. Pero ¿sabéis por qué? Es un tema de que cuando llega un momento en que lo pierdes todo en la vida, solo te queda volver a ser feliz por ti y por los demás. Porque cuando tú eres capaz de ser feliz, entregas luz a los demás y esa luz siempre se va retroalimentando. Así que, chiquillos, nunca se rindan ante un sueño porque se pueden hacer realidad completamente si uno lucha por ellos. Muy bien. Muy tremendo, ¿cómo pensar? Gracias, gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Ay, ¿sugoy o ne? Sí, guatachibada. Ay, no sé qué dicen. Subtítulos, subtítulos. No, sí, yo estoy nerviosa, no está acá tan hablando. Tranquilo, tranquilo, yo te voy a hablar. Ah, no, te voy a hablar. Ya, la tuya. Oye, ¿es verdad que incluso tú has hecho estudios de los idiomas, así como inglés, japonés también? Sí, yo soy hiper ñoña, estudié en todas partes con becas, sí, porque me encantaba. Pero ñoña, matea, bacán. O sea, pero que no eres un warm room, porque no te quedas simplemente en los estudios. No, 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 no. Llevas a cabo y subes a los escenarios y muestras y compartes lo que sabes. Curiosamente, todas las cosas que he estudiado, llega un momento en que se unieron todas. Fiesta de entregar. Exactamente. En Festy Game, este hombre fue el que me recomendó, tengo que decirlo, cosa más linda. Estuve animando Festy Game los tres años antes de la pandemia. Y se hacía todo. Bueno, animaba, traducía, bailaba, y el idioma que llegara a ver el escenario, aquí. Ah, de verdad que, de verdad, yo recuerdo que en algún momento, por esas ocasiones de día que yo iba pasando, me dijeron, oye, sube a saludar. Y de repente me quedé traduciendo, digamos, a los invitados. Y ahí estaba, bueno. Típico, típico. Y después de repente decía, yo vine con mi familia y de repente estaba, además del escenario, estaba en una sala, hablando y traduciendo, digamos, con uno de los protagonistas. Y te decía, pero ¿qué estoy haciendo acá? Yo estoy trabajando. Y yo venía al público. Bienvenido, Festy Game. Bueno, era un clásico. Bienvenido, Festy Game. Hace como, ¡pah! Sí, no sé. Yo estudié, apenas salí del colegio, le dije a mi mamá, mi mamá justo falleció el año que yo me puse a estudiar. Le dije, mamá, voy a estudiar japonés. Me dijo, ¿por qué, hija? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Mamá, no, 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 es que a mí me gusta esta cultura, la, la, la. Ok, pero me dais a prometer que vais a hacer algo con eso. Te lo cumplí. Estudié cuatro años japonés, soy bicampeona nacional en oratoria, en nivel básico y medio. ¡No! Pero voy a hacer una confesión. ¿Qué será? Del 100% que estudias japonés, lamentablemente se te va oxidando cuando no lo practicáis. Así que, si alguien tiene ganas de practicar, hay un... Háleme, ¿cómo es? Ahí le pueden hablar, por supuesto. Y por eso también le enseñé. Bueno, o me dé, toma esta. Arigatou. ¿Cómo estás? Ay, empezaron. Rocío, empezaron de nuevo. Tomó agua, tomó agua, algo que hago. ¿Qué es la vaca? 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 Por favor, tranquilo. Toma agua, toma agua. Para que hagan memes después a mí. Exactamente, qué rica el agua. No, y se pasó. La verdad es que uno mira a Bárbara y te digo algo en serio. Por ejemplo, tú no te deseas un rato que te habías criado viéndonos nosotros, y qué buena onda, y qué admiración, se ve que todo al revés. La verdad es que yo creo que tú llevaste tus gustos, tus placeres particulares a un nivel de profesionalismo en donde la admiración es completamente abuerta hacia ti. Exactamente. Sí, para nosotros es súper admirable ver tu carrera profesional, cómo la has llevado y cómo estás hasta ahora. Ahí siendo actriz de doblaje, ¿en qué? Por ejemplo, ¿cuál es tu personaje favorito al cual has llegado a doblar? Porque sabemos que son muchos. El pony. Aquí le voy a dar el favor a mi amigo Claudio. A ver, es que tiene un pony en una serie. ¿En serio? Es un pony que habla. Yo siempre tenía una frase con la que agarraba el deseo a la gente. Me decían, Bárbara, ¿qué quieres de la vida? ¿Quiero un pony? Siempre decía eso, quiero un pony, quiero un pony. Un día me llama la jefa de la empresa de doblaje y me dice, ¡Hola! No voy a decir, graba, todavía. Te voy a tirar un casting, porque ella habla así, la estoy imitando. Te voy a tirar un casting, te lo tenés que ganar, porque va y con tres países más, me dijo. ¡Oh, qué responsabilidad, ok! Y me tira a un casting de Nickelodeon para la serie Es Pony. ¡Ajá! Al protagónico. Es un personaje que yo amo, porque me refleja completamente, completamente bondo a la niña. Condora, ñoña, juega videojuegos, tiene sus amigos, es como el club de Toby, pero el club de Lulu, al revés. Y esta serie se estrena en las pantallas de Nickelodeon y lo único que he recibido es amor de parte de la gente. Ha sido nominada dos veces al Kid Choice Award de México como mejor serie y de verdad que es una de las series que yo más amo hacer. He estado en diferentes, diferentes plataformas, he estado en telenovela y llorando, usted sabe. La telenovela, chico. De acá de Mega, estuve en El Último Deseo, en Netflix. Pero a ver, espérate, vamos al pony. O sea, cuando en algún momento, subete al pony ahora. Ya. Entonces, cuando tú tuviste que dar esa prueba que ganaste, ¿tú podías elegir algún fragmento o a todos le pasaban el mismo? No, no, no. Cuando tú haces un casting, ellos te ponen la escena que ellos necesitan, porque necesitan saber en el fondo si vas a hacer dramática, cómica. Te ponen en diferentes situaciones. Muchas veces son una o dos escenas que te hacen grabar y quedé al tiro. Y esa cuestión fue maravillosa. Y ganaste más o menos diciendo algo como qué. Pony, por favor, siempre estás haciendo cosas extrañas, de verdad. Necesito tu ayuda. Vamos, ¡vamos, pony! ¡Pony! Es que suena muy característica. No, a mí me queda loco. Aquí yo me puedo enamorar fácilmente. Pero lo importante es, Alfa, antes que nos enamoremos, porque yo sé que hay una conexión, lo sentí cuando llegué, es cuando tú eres una actriz de doblaje y es importante aprender a trabajar tu voz y lograr hacer voces gigantes. Por ejemplo, cuando me toca hacer kilos mortales, que es un programa. Sí, pues, entonces le... Sí, pues, de kilos mortales, los días domingos en la tarde. A ver, a ver. Cansancio. Ya, ya, ya. A ver, espera. Ay, esos son... Yo quería decir que la cámara engorda, ya. ¿Por qué estaba... No está tanto decirme algo. No, pero ya, espera. ¿Qué hago? Usted está regio como siempre, maestro. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Usted está regio como siempre. Perdón, perdón. Rocío, ¿qué hago ahora? Ya, espérame. Los domingos en la tarde, kilos mortales, uno ve personas tratando de sacarse estos kilos de maense. Yo no lo veo. Y los sábados lo dan el mega. Muchas gracias por el dato. Entonces... Lo importante es meterse en el personaje. El personaje está cansado, está... Está hacia atrás, está cansado. Bueno, doctor Nausaraban, necesito ayudar, ¿verdad? No puedo soportar más esta situación, por favor, ayúdeme. Tenís que sentir el dolor. Espérate, espérate, espérate. Estaba escuchando a la Bárbara toda mi vida. Así que... Sí, sí, está ahí. ¿Qué divertido eso? Oye. Es súper divertido, de repente lo está ahí haciendo... ¿Sabes bien? Y así, la Bárbara, la Bárbara. Oye, y quiero decirle algo. Cuando uno te escucha cambiando según el personaje que tiene en el frente, viendo la cantidad de pesadumbre o alegría o exaltación que tiene, muchos seguramente en la casa deben decir, ay, yo soy bueno para imitar vos, a mí me saldría súper bien. para que estudiar y acá acabamos ya de quedar claro que es un trabajo súper demandante y que tienes que precisar tienes que pegarle en el punto sin ser el texto ¿Qué se puede hacer? Tú cachai más mis monos que yo Hay unos dibujos animados que se están dando en Discovery Kids que les está yendo excelente que son Esme y Roy tengo que decir los saludos al director que siempre está apoyando y cree mucho en mi trabajo ahí interpreto cuatro personajes ¿Cuatro? por la facilidad del cambio vocal una es Fee Fee, Fee es pequeña Fee quiere comer Fee quiere jugar a la pelota Fee Es muy pequeñita es una bolita rosada Ok Después viene la mamá de Fee ¿O querés que te es bolita y me tocaste? ¡No! ¡Basta! ¿Qué es Fee? Ah, no ¿Qué es Fee? Me invitaron a una cámara indiscreta Sí, eso es la verdad Te quiero, amigo Oye, espérate después vamos a hacer un doblaje a los cuatro ¿Ya? Así vamos a un escena, tú lo has visitado La mamá de Fee O sea, yo me reproduje a mí misma para que ustedes cachen Soy la mamá Ay, pequeña Fee ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Bien? Vamos a jugar Después viene, por ejemplo, la abuela La abuela La abuela Y el día de hoy voy a interpretar un personaje maravilloso Vamos todos al teatro con la abuela y su soy ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Y el otro? ¿Cuál era el otro? Se me olvidó el personaje No, yo me acuerdo qué era Era Fee, mamá, abuela La niña, la mamá, la abuela Ay, la mamá, la mamá del otro monito que es Tiene una nariz como de zanjugo Entonces yo la hago así ¡Ay, mi pequeño bebé! ¡Es tan hermoso! Es mucho más nasal Entonces uno tiene mucho que estudiar el personaje como es ¡Qué maravilla! Y el salpate le dio pero el palo a 3.000 gatos juntos ¿Por qué? Pobrecitos necos Pero la verdad es que hay que decirlo No es imitar voces Es crear un personaje a raíz de lo que estás viendo Yo tengo estudios de teatro Tengo estudios de comunicación Y de doblaje O sea, no es solamente un tema que tú dices Oye, ¿sabéis que en realidad esto se hace así? No Efectivamente uno nace con un don Pero tú tienes que tener respeto por lo que estás haciendo Por tu pega Bárbara, por ejemplo, a propósito de eso Cuando tú haces cuatro voces para una serie De distintos personajes Y después más adelante te toca otra serie Y tiene características similares Y tú dices No puedo sonar como la mamá de Fit Aunque se parece Y tengo que darle una diferencia ¿Cómo encuentro esos pequeños detalles de diferencia En un personaje de otro? Mira, sabes tú que también depende de la plataforma que te lo pide Porque por ejemplo En Nickelodeon nosotros tenemos un poquito más de posibilidad de crear Al personaje Yo hago un... Hay un doblaje un poquito más mexicanizado Por decirlo de alguna manera Y por ejemplo Netflix es totalmente neutro Es un volumen mucho más bajo Más natural Ok Por ejemplo Tú no vas a estar Hola, sí No, no Sino que estás No se puede Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Bárbara Por ejemplo Me tocó doblar para Netflix Califat Que es una serie tremendamente fuerte Buenísima Y ahí soy la protagonista Soy Pervin No No Entonces ella tiene una voz más sufrida Hay una escena que no puedo decirlo por el horario claramente Pero donde ella sufre un ataque muy fuerte Y su voz es nerviosa Es Ayuda 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 Ella está sufriendo O sea, tú tienes que sentir que estás sufriendo Entonces eso es lo importante Es difícil eso Al momento de crear el personaje Más que imitar o no Yo diría que es Tratar de agarrar el personaje que está haciendo Una característica que tenga Ok Y de eso te suena distinto ya Sucede que a veces Bárbara, por ejemplo Ya tú estás creando Todo tu personaje Estás completamente colocándole una voz Vida Verbo A una imagen Y que de repente Estás viendo la tele Hace un día domingo Y estás viendo otra serie En donde tú no trabajas Y de repente dices Ya a ver Y saca ahí esa voz Y decir Yo lo podría hacer mejor O tratar de reproducir el trabajo Que hizo otra doblequista Mira Yo soy bien respetuosa Del trabajo de mis compañeros Porque me pasa así Que tengo que confesarlo Amigos míos Compañeros de trabajo Los quiero mucho Pero cuando los escucho Los cambio ¿Por qué? Porque yo sé quién está doblando Entonces me cuesta meterme En lo que estoy viendo Porque digo Ah mira tan lindo El tanto tanto Que hizo esto Hola tanto tanto Y me distraigo Escuchando a mi amigo Entonces como que al final Pero si trato de ver Mucho doblaje de otros países Para decir Mira eso está bien Eso está mal Eso está Mira eso hay que tratar de mejorarlo Pero nunca uno Yo no siento el egocentrismo De decir Yo lo hubiese hecho mejor No Porque por algo Eligieron a esa persona Por algo está ahí ¿Cachai? Pero si Trato de ver Si a mi me hubiese llegado Este personaje Como lo hubiese hecho Eso si lo hago Ajá No me trates Yo ya me metí en la mente La barba ya seca Un poco como piensa Y toda su imaginación Como la he echado a volar Bueno Claramente Estamos frente a uno De los grandes rostros Semillero Etcétera Te vea No dudar de aquello Imagínate la tremenda carrera Que ayudó Entre otras cosas Impulsar Nuestra querida amiga Que digámoslo Brilla con luz propia A partir de su propio esfuerzo Y su magnífico talento Tenemos un consejo Con nuestra querida amiga Rocío Y después continuamos Nuestra conversación Y nos vamos A nuestro querido amigo Claudio Pesequi Rocío Si quieres disfrutar Al máximo Tus series Películas Y videojuegos Favoritos Es momento De que conozcas La nueva generación De televisores LG Sorpréndete Con el poder De los pixeles Autoiluminados De LG OLED Que te entregarán Contrastes Colores mucho más reales Y un negro absoluto Explora nuevas sensaciones E ilumina tu mundo Con LG OLED TV Y junto a LG Nosotros continuamos Con más Free to Play Como ahora pasamos Más tiempo en casa Es importante cuidar Bien de ella Por eso SIF Cuenta con una línea Completa de productos Para ayudarte Como SIF Toallitas de limpieza Que puedes usar Para todo Con SIF Toallitas de limpieza Obtén Máxima higiene Con el mínimo esfuerzo SIF Máxima higiene Quiero estar a tu lado y mostrarte todo lo que siento Las aventuras de Orfen Tú sabes cómo somos en realidad Cuando nos encontramos con la pasión Sabes que no pensamos con claridad Porque el amor nos llega a la verdad La luz fría ilumina todo a mi paso Y ahora mi silueta está en la pared Quiero estar a tu lado y mostrarte todo lo que siento Quiero siempre cubrirte, protegerte con mis propias manos ¡Gracias! 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 también mi paso por etcétera, hace mucho mucho tiempo atrás, en un programa que se llamaba En Serie, el programa se llamaba así, porque íbamos con pequeñas capsulitas entre medio de las series entre medio One Piece, Slam Dunk recuerdo, entre otras así que, nada en ese tiempo estábamos junto a Esther Mendoza al aire, estábamos junto a Vito Martínez, yo era el encargado como siempre de revolverla en este programa de salir con datos curiosos y también con un poco de humor así que, nada, les mando un tremendo saludo, los quiero mucho y sigan creciendo mucho más y les mando la mejor de las vibras a ustedes en estos 25 años de vida, a todo el equipo, abrazos y nosotros ya estamos de vuelta aquí con más Free to Play, porque tenemos dos invitados tremendos que están el día de hoy acompañándonos, ya estuvimos hablando ahí con Bárbara, que nos fue ahí con todo sobre su trayectoria, acá en ETC y también sobre su vida y profesional, y ahora queremos conversar contigo Claudio, ¿comigo? sí, obvio, usted no se nos va a salvar aquí no, para nada queremos saber cómo fue su paso por el canal ¿en qué año llegó? pues también ponía voz yo soy súper malo con las fechas la verdad, soy súper malo con las fechas pero vine a rejugados invitados primero vine, vine un par de veces invitados no me diga nada y le dije, a ver, ¿te podés quedar para venir mañana? no, estábamos acá estábamos en otro lado estábamos en otro lado en una casita vine un par de veces de invitados y después al año siguiente me invitaron a participar a ser parte como de del programa más más estable te estaban comprobando yo creo sí, la verdad que sí la verdad que sí nada, si te invitamos para ver qué tal salía pero, ¿y en qué momento te conviertes el, digámoslo la voz oficial del canal fue durante mientras hacíamos rejugados en algún momento me dijo el pato acá del canal el pato me dice me dice oye, voy a hacer un reemplazo no, primero primero partí haciendo las voces de las promos de las promos del programa del rejugado oye, ¿podría hacer un reemplazo de un mes? porque va a llegar una persona que tiene la voz neutra que es el señor que está ahora y de ahí me quedé haciendo las voces del canal y fueron como cuatro años cuatro años señor le digo al dueño yo quedé importado importado y eran cosas más o menos así entonces ha sido un enlace que era muy característico una de las cosas que me gustó mucho de eso era oye, por cierto qué miedo esta imagen de rejugados pensé que todos terminaban peleados después ¿rejugados la segunda parte? oye, espérate ¿cómo dice eso? perdón tú eres jaguinero, ¿verdad? yo solo veo pura gente peleada a ver, perdón a ver, menciónelo por favor no, no, no para ser honesto voy a tomar agua terminamos todos peleados terminamos todos peleados pero sin embargo la vida nos dio la oportunidad para conversar las cosas arreglar las cosas eso es muy importante pero la verdad que terminamos todos peleados terminamos re enojados sí, re enojados re enojados y ser la voz del etcétera fue algo muy genial porque era algo que yo no esperaba y creo que me da mucha risa porque, claro hacía las promos de distintos animes y sabía la parrilla de las cosas que venían antes por ejemplo cuando volví a Full Metal yo sabía antes que volví a Full Metal ajá tenía la premisa pero cuando me tocó hacer la de Power Rangers yo jamás en mi vida me imaginé que iba a grabar una promo de Power Rangers que estaba demasiado ¿cómo fue eso? a ver, escúchame estaba demasiado feliz a ver no se terminan como ejemplo con yo siempre siempre mandaba tres tonos ¿ya? a los siete tres meses todo lo grababa tres veces o sea, si era tres tonos entonces se calificaba pero siempre quedaba el que era que al final terminaba como Power Rangers solo por etcétera y fue un saludo pero es como sonriendo es como sonriendo y fue la memoria cambio de programación pero salgo por la cosa bueno, fíjate que se da una cosa muy curiosa yo que tuve que hacer estudios de cinematografía siempre te decían que en términos de montaje es mucho más veloz lo que uno escucha que lo que ve curiosamente o sea, en la vida real primero te llega la imagen y después el sonido pero en términos de de hacer el procesamiento mental la voz es lo que primero te llega y implanta un recuerdo mucho más fácil y tú al escucharte es como tan así como una claro que fue fuerte tiempo hoy estoy impactado con la imagen mira ahí estaba la pasta perdón la pasta con salsa yo necesito que me den un programa acá de nuevo porque cuando empecé el programa estaba como ahora que la pandemia me ha destruido pero aquí hay gastos de peso en los programas ¿con quién estás ahí? con cosplayers ¿ya ahí atrás? está Lattes ¡oh, qué viejo! está Lattes y está el Jerry está el Jerry ya, ok mira yo, lindo no, hacíamos cada tontera en un usemos esta pantalla Babi y Klau en ETC hashtag Babi y Klau en ETC vamos por un mundo mejor puede ser bueno a ver que no le extraña lo que suele pasar porque durante este mes que estamos en aniversario hemos estado con muchos amigos que han hecho carrera que partieron exacto y la gente ha dicho así como oye ¿y si se quedan? así que yo yo ahí lo planteo nomás mira Karol ¡oh, mira! ese fue maravilloso ¿qué pasó acá? fue maravilloso que nos invitaron a decir un uniforme ¿verdad? ¿un uniforme? sí y me reí mucho y yo le dije a Karol que nosotros nunca íbamos a poder hacer un programa juntos oye pero eso es como un multiverso que estamos viendo ahora un multiverso un multiverso voy a hacerme polera de Bleach así que parece que voy a... ¡qué entretenido! oye quiero contar que una vez en el canal en otro canal se me quedó una polera de Blizzard y nunca me la devolvieron ¡ah mira! ¿todavía está? la verdad es que lo pasábamos muy bien ¿fue escuela para ti Claudio? fue divertido tú hiciste una carrera muy grande o sea de partida en radio la verdad en eventos la verdad para mí la escuela fue el extra joven lo que pasa es que yo yo cuando partí yo cuando partí haciendo cosas en televisión yo partí en un programa que se llamaba Bacaña ahí partí yo en televisión yo me acuerdo y yo en ese tiempo la producción del extra joven hacía Bacaña entonces yo fui como era como la mascota porque era como el más chico del equipo pero el que más sabía y yo vivía en televisión de hecho no había pedido mucha penita cuando vi que ya no existe demolieron el edificio yo partí ahí yo partí ahí pero en qué momento super dura super dura super dura super dura fue antes que era de gamers que fue el Smack Games el Smack Games el Smack Games el Smack Games pero fue primero pero que fue un programa super referencial o sea era el juego que había que ver para estar al tanto digamos con el mundo sí pero fue primero Bacaña porque después los de Bacaña nos fuimos a la red e hicimos el el Smack Games pero ahí fue fue escuela ahí está Bacaña ahí está Bacaña sí fue Bacaña fue escuela oye cambia ese logo todavía tenés el mismo logo el extra jóvenes fue escuela el Smack Games también saludo a la Lulú Kartulovic esté donde esté una productora que loco nos retaba de una manera que nos retaban ahí aprendí mucho y acá en pasa que ETC cuando estaba antes no estaba acá en los estudios de Mega entonces estaba en una casita y era una casita que era una familia era como de Real Family entonces como que cuando tú venías a hacer programa venías a estar con una familia y venías a reírte a pasarlo bien en las reuniones de pauta claro te retaba cuando no salían las cosas bien pero eso sigue siendo así la reunión de pauta siempre sale oye la Dani también hizo un pacto con el diablo en el diablo le dijo nunca te vestirás si no es de negro esa fue la manda solo de negro hay que decir que estaba con el serrucho ahí evidentemente evidentemente oye para quien lo invitan si saben cómo se pone Claudio no tiene pelo en la lengua rejugado se fue para la casa y apareció siguiente año Dani Payne tú dices que Dani Payne cuando llega de invitado a rejugado de repente saca el chenzo y empieza una de las cosas que me gusta mucho y que ha hecho en el caso de Free2Play y que ha hecho el etcétera en el fondo también es como dar la oportunidad a muchas más personas siento que en algún momento éramos todos los mismos ¿cachai? éramos todos los mismos o me invitaban a mí o me invitaban al Vito éramos como los mismos de siempre entonces siento que algo fue muy bacán que ha hecho Free2Play en el fondo es que ha traído un montón de rostros un montón de otras personas gente muy divertida antes de la pandemia recuerdo ese programa que hicieron que estaban jugando Just Dance que fue maravilloso que vino un montón de gente se han hecho cosas muy 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 entretenidas entonces tiene que ver con la evolución de los contenidos pero siempre te da la oportunidad de crecer etcétera para mí el paso por el TC es alegría la verdad fue pura alegría fue pura alegría pura alegría sí como te digo es verdad que terminamos peleados hemos jugado rating rating amigo pero yo lo contaba lo contaba en otras partes que terminamos peleados pero 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 sin embargo pero las peleas eran por ego o sea cayeron en el juego de la televisión en ese momento o qué yo creo que sí sí pasa sí pasa sí claro sí pasa que es distinto cuando uno sale a la calle y te dicen mira es Claudio Pesadakis anda a pedirle algo no es pesado la gente la gente se hace un juicio de ti cuando te ve en la tele a mí me pasaba mucho por ejemplo que de repente la gente se enoja contigo y te dice cosas por ejemplo en la época de cuando hacía el Smack Games sí quizá alguna temporada estuve mostrando muchas cosas de Nintendo ponte tú y un día iba aceptado en la micro y yo veía a alguien como que me iba a hablar y como que se iba como que me iba a hablar y se iba y se baja del micro y me grita PlayStation es mejor y digo ¿qué está pasando? pero rejugada también me pasaba harto el típico que la gente le dice bueno rejugado en la calle fue divertido imagínate como te pasa a ti que con Salfa ha estado en el evento donde han tenido que cerrar locales locales han tenido que cerrar siempre me acuerdo de una vez estábamos en Antofagasta estábamos en Antofagasta y íbamos a un evento nos invitaron al pub restaurant ¿de ver? ¿por qué te invitaron al pub restaurant? en la parte de abajo estaba lleno 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 vamos entrando vivía entrando el Salfa yo venía detrás de él y de repente es como los zombies ¿cachai? todo así uno dice Salfate otro en la mesa Salfate 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 y de repente ¿cachai que se empiezan a parar con la cámara para hacer que se la foto y luego ¡corro! y lo tengo que hacer en un segundo piso sí, todo uno está arrancado tengo que hacer en un segundo piso una horda de zombies pero ¿sabes qué? fíjate que hay algo que sí quiero rescatar hay programas que a veces a uno lo marcan y es como muy al chancho entonces tú generas amor y odio pero lo que sale de acá es como cariño prácticamente tiempo completo o sea no es como que la gente es como gracias me acuerdo cuando gracias por mostrar o decir eso sí, fue bonito fue bonito y nos interjugados los mejores recuerdos o sea con Jerry actualmente estamos constantemente hablábamos con Vito también hemos hablado un par de veces con teléfono ¿qué? un par de veces hay para acá ¿en serio? anoten con Vito está todo arreglado con Vito si es con Vito tuvimos peleado harto no seguro pero de hecho no está peleado con alguien en estos momentos con Vito mi querido me comito no sé es un evento de Xbox nos juntamos nos fuimos un rincón y nos pusimos a pelear yo soy malo y me lo meto la gente murmuraba todos murmurados están peleando se están gritando ¿quién va a quedar? toda la comidilla de la prensa que es está peleando está peleando yo reconozco su trabajo y solucionamos todas nuestras diferencias y hemos hablado también por teléfono yo la Lorena también el otro día subió una foto conmigo de recuerdo del etcétera de hecho aprovecho quiero pedirle perdón públicamente a Vito y algo que se aclaró en su momento yo en ese momento trabajaba en una radio y su novia que no sabía que era su novia en ese momento y que no es mayormente conocida trabajaba con nosotros en la radio y él vino a verla ¿ya? no hay veces que voy a contar hasta ahí no sé no no esto es parándula a nivel Dios pero señor pero finalmente quedó todo arreglado lo que pasa es que no se mal ¿cómo no se? nosotros tenemos la obligación de convivir con nuestros compañeros y compañeras en una misma pieza entonces cuando él vino a ver a su novia y se da cuenta con cuáles las condiciones de hospedaje la verdad es que obviamente como todos novios se preocupó un poco se hizo celoso entonces ella parece que también estaba un poco en plan de colocarlo celoso y nos vio un poquito cercano en realidad para ser derechamente todos teníamos que dormir en el mismo lugar pero en la misma cama en la misma cama medio calor ¿de qué programa estamos hablando? ¿de un programa? entonces puestos un fin de semana cualquiera de esa fiesta pero escúchame pero miren pero porque ustedes ustedes sepan desde así somos o incluso de mecano fíjate para que ustedes sepan miren y ahora así como no me arrepiento yo soy así fíjate que todas las chicas que trabajaban y que a veces faltaban piezas o cosas que pasaban se iban a dormir conmigo y se sentían seguras y yo decía que orgulloso yo no me doy cuenta en realidad quizás como me veían así como con esto no pasa nada con el padre va a tener razón nunca pasaba nada yo seguía yo mi pareja mi señora la madre de mi hijo estoy con ella hace 30 años así que yo no le voy a permitir es que para mí no es difícil ser fiel pero tremendo porque sabes que es muy difícil encontrar a un hombre con el que uno se sienta como en confianza para poder dormir y yo creo que espero que haya sido por eso si yo creo que si tú generas confianza si porque espero que no haya sido así como no yo creo que es la confianza si oye primer plano oye si te pusiste súper cabrón primer plano que pasó aquí sí absolutamente entonces eso quedó muy claro con el señor Vito si yo miraba su trabajo o sea todos tenemos claro nosotros sabemos que él tiene la licencia de Pokémon en Chile no porque está tan flaco y todo lo demás así está tan flaco espero que no sea por problema que me den receta no está en su mejor momento está en su mejor momento ya muy bien saluda a él saluda a él todo bien saludos para ellos de verdad todos pasaron por acá él estuvo caleta de tiempo acá en el etcétera de hecho con la amiga también contaba tiempo porque trabajamos juntos de hecho he hecho programas de radio con ella también sí de hecho la cara también con el Vito con el Vito hicimos un piloto para TVN que se llamaba Estúpido Futuro y ese programa el Estúpido Futuro terminó siendo un programa en el etcétera y ahí fue cuando el Vito llegó etcétera mira ¿cómo se llamó acá? Flashback claro para TVN era el mismo programa pero con más gente para TVN se llamaba Estúpido Futuro puedo decir que alguna vez la venta de él muy bien ya pero aquí se desarrolló aquí maduró también fue un programa súper adelantado de su época habría sido muy bueno pero estaba muy adelantado de su época era entretenido era entretenido ese programa Estúpido Futuro aquí me dicen que era muy caro era carísimo era caro porque éramos hartos y entonces era como y cobraban ya como rostro no, no, no así que no lo que pasa es que la performance era como una representación teatral teatro usamos la imaginación ¿y cuánto cobran los rostros? se suponía que estábamos en el futuro ¿cuánto cobran los rostros? ¿cuánto cobran los rostros? yo no sabía era no, no yo era un ladrón yo era un ladrón en esa época se suponía que yo me robaba tecnología del pasado ¿cachai? entonces yo llegaba con las cosas de esa época como yo antiguo pero como que era que yo me las robaba porque estábamos en el futuro ¿de eso te estaba? no, cacho estaba bueno en el futuro y tú viajabas al pasado para explicarnos y me robabas las cosas y te las venía mostrar las cosas que me robaste siempre vienes del pasado amigo oye, aquí me están preguntando que están revisando en estos momentos los archivos de Flashback y dicen que solo aparece el Vito ¿sí, pues Flashback estaba solo el Vito? ¿ah, no estaba? no, si Estúpido Futuro existe solamente el piloto yo lo tengo en un disco ah, y por eso no, 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 no o sea, se cambió todo el programa igual de 100 contigo no, pero está raro o sea, espérate ¿no te trajo a ti? ¿o qué pasó? no, porque yo sabía no, si es la Estúpido Futuro era una idea fue una idea de un hoy, un director tú, ustedes deben que conocerlo porque probablemente es amigo tuyo no me acuerdo su nombre que era muy amigo del Vito y del Benja estaba con Salmo Muñoz Lerner además que pensaba cuando había trabajado con una vez en un momento y ahí estábamos en ese proyecto pero el proyecto claro, no funcionó etcétera y después el Vito hizo un programa acá pero nunca nunca hubo un mayor problema por eso aprovecha y preguntar lo mismo Claudio al igual que Bárbara en algún momento porque a ver, tú soy un tipo con tremenda iniciativa se te ocurren cosas son realmente una máquina creativa yo que he estado le cuento a la gente que seguramente no has visto cuando estoy en eventos a veces a mí cuando me han llevado a eventos es como uno siente el peso así como ya ok, lo voy a entrar pero cuando está Claudio es como o sea nos reímos mucho nos reímos mucho pero además uno entra con una facilidad contigo porque tiene un desplante y es capaz de llevar al público donde quiera que eso es un talento eso no se puede estudiar eso muy pocos lo tienen y tú lo tienes a cabalidad entonces ¿alguna vez tú planteaste proyectos ideas que llegaron a concretarse en etcétera que son de tu propia y única creación? en etcétera alguna vez presentamos algún tipo de proyecto pero que nunca llegaron a buen puerto la verdad no llegaron a buen puerto se llamaba Free to Play pero sí después de la salida de acá y que de hecho la barra estuvo con nosotros estuve en un proyecto que se llamaba Control VG Control VG sí en Control VG estuvimos hasta que atacó la nación de la pandemia y se acabó todo y ahí yo era el director del canal y hicimos hartas cosas entretenidas que tenían que ver con el mundo de los videojuegos pero cuando llegó el tema de la pandemia azotó y la empresa los primeros que cortaron fue nosotros y las cosas no fueron mejorando mucho y en ese tema yo me tuve que reinventar porque en el fondo a mí me encantan las comunicaciones pero las comunicaciones como que no me quieren mucho y yo creo que nos han dado las cosas quizás porque yo creo que las comunicaciones se te quedan y junto con un amigo que estaba en Control con el Klausen estábamos hoy día haciendo aquí casuales estamos en Twitch hacemos un programa casi todos los días de la noche nos juntábamos nos reímos torteamos en la que casuales pero hay que tener la plata para mantener la casa para mantener la familia tengo un perro de costos es verdad y me reinventé junto con mi amigo con el Pablo Taku grande Pablito salud amigo me dijo Pablo ¿sabés qué? me dijo vos tenés que tener tu tienda me dijo pon una tienda espérate ¿tiene una tienda ahora? sí ¿tiene una tienda en línea? ¿es emprendimiento? no ya pasa pasa el dato al tiro ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? cotocotoking.cl esa es la página del Instagram es elcotocotoking atendido acá por su propio dueño perdón es como ir a una tienda a Asia te di todos los elementos exactamente perdón tenés un melón soda espera mira mira ya espérame al lookimedia al lookimedia oye pero está mal a ver atención Chile les quiero decir lo siguiente todos aquellos que han tenido la suerte de haber ido a Japón porque le encanta la cultura porque son otakus de corazón mangaka ¿te pasaste? no hay nadie no hay nadie que realmente no le gusta esto si es que usted no es fanático del melón soda ¿saben? ¿cuál es la prueba del sabor? ahora se puede decir yo soy otakus y me gusta el anime me gustan los mangaka veamos tenés que tomarte un melón soda esa al seco y si se la convierte en tu bebida favorita es porque eres un otaku de corazón y usted la tiene eso no es fácil y hay un pro tip que es tomarla con la sparkling melón soda te la echas en un vasito y te echas una bolita de helado de vainilla que también lo hacen mucho en los orientales queda súper rico así como lo hacían los bolos de ti así pero entonces ahí yo tanto siempre recolegarle un poquito de qué se trata el producto mira ahí nos llegaron los ramen de Naruto oye que maravilloso hay con Naruto el Naruto no se teniente todo y este es un emprendimiento que es un emprendimiento familiar y estamos creciendo de a poco es chiquitito es chiquitito yo sé que no puedo competir con los precios que tiene Don Wanshin de Patronato no puedo competir con él evidentemente pero si les vamos a dar una buena atención entregamos súper especializada especializada en Santiago entregamos de un día para otro o sea me compra hoy día martes mañana miércoles estamos entregando cuál es el campo de acción todo Santiago toda la región metropolitana toda la región metropolitana o sea tú tú llamas ahí al otro día te llegas al pedido de un día para otro todo se compra por la página web todo por la página web directo de un día para otro en región metropolitana para regiones despachamos los días miércoles perfecto macho le digo el tiro cliente fijo te espero te espero hoy te espero hoy y estamos eso estamos trabajando ahí para la idea mi idea futuro mira tiene un poco con idea futuro estoy postulando a Cerco Tech a unos fondos a unos fondos y la idea es que más adelante con un grupo de amigos queremos poder empezar a traer estos productos porque no es fácil vender estos productos porque el mercado oriental se nutre entre ellos y entre ellos solo hay que decirlo hay que decirlo cuesta mucho que te vendan cuesta mucho no quieren y no vaya a comprar patronatos o si frente al que no queremos nosotros insistimos oye tienes tantas cosas japonesas como coreanas exactamente o sea de hecho y cosas ricas yo no quiero decir nada de nadie pero Cotocotokin nosotros porque nos preguntan ¿por qué no vendís cajas que están populares? porque nosotros queremos que en Cotocotokin.cl la gente compre cosas ricas y las cosas que les gusten llega el producto con el Toño en la casa lo probamos es malo no lo vendemos excelente maestro alguna posibilidad de vender alguna ganas para decir como este pack es para ver esta nueva serie o drama que se acaba de estrenar por ejemplo todo amigo todo amigo ¿sabes cuál es el producto favorito de la gente? las Honey Butter Cheap ¿cuál es el producto? de miel las Honey Butter Cheap exactamente son de miel con mantequilla a la gente le gusta mucho aparece en un juego que se llama Mystic Messenger entonces la gente está muy enganchada con ello y por ejemplo ahora nos llegaron unas versiones nuevas que es con queso fromage y otra que es con dulce de leche con manjar es una papa frita que tiene sabor a manjar es una locura es una locura espérate ¿cómo se llama eso? esa es la Honey Butter Cheap edición edición dulce de leche excelente espérate de hecho el envase el envase es coreano y dice dulce de leche oye y cada cuánto tienes que estar reponiendo productos porque ¿qué pasa cuando alguno se agota? vamos claro vamos consiguiendo por ejemplo hoy día en esta época también agotaba los ramen porque nosotros somos la tienda de las cosas ricas y del flojo entonces todos los ramen que vendemos los vendemos en vasos no vendemos ramen para preparar porque nuestro público quiere echarle agua yo lo único que quiero decir lo siguiente yo cuando la primera vez viejo ya la ración sabe viejo ya me fui de mi casa dije así que no puedo seguir yendo con mis papás mis abuelos y me fui y arrendé mi primer departamento y ahí estaba viejo po y estaba así lo miraba dije ya pero son la hora de almuerzo fui a la cocina y me di cuenta que las cosas no aparecían solas había que cocinarlas no había cocina no había nada por un año por un año el ramen me sostuvo no te inscribo compadre de repente compadre así era agua ahí lo está moviendo ya ahí está ahí está que es miel mantequilla dulce de leche dulce de leche papas fritas que salen a manjar una locura una locura que cosa más extraña por eso tenemos la invitación es atreverse a probar sabores distintos y sabores que sean ricos porque por ejemplo mira las bebidas de Pokémon por ejemplo nosotros tenemos la de tenemos la de Pichu y tenemos la de Mew porque loco hay una de Squirtle que es con sabor a queso loco es asquerosa no la trae no la traemos no le hacemos daño a la gente que es como tortuga sabor a tortuga tenemos cosas ricas entonces estás pensando no podemos de momento no podemos estar en los mejores precios pero si tenemos la mejor atención tenemos el mejor despacho y tengo un descuento para toda la gente que nos esté viendo ahora espero que saque un canal donde salga usted probando estos productos y los vaya recomendando lo voy a hacer lo voy a hacer perfecto usted simplemente usted me escribe y comenzamos obviamente a promover pregunta para los dos segundo descuento momento momento de rascazo si es que usted menciona que es tu idiota no si ustedes compran en la página después de que compran se van al carrito de compra y colocan el código ETC con mayúscula todo eso tienen 20% de descuento excelente bueno aquí ya primera compra primera compra exacto pero me voy a caer la primera compra de hecho iba a decir 10 en un momento me dice 15 y mi boca dijo 20 amigo porque en Coto Coto King saboreas la experiencia grande querido amigo quiero que ustedes me digan sueño con respecto a ETC como para los 25 años algún mensaje de conexión de buena vibra para todos los que seguimos acá trabajando y que estamos sostenidos sobre el pilar que ustedes construían Martín exacto uy que bonita Bárbara que bonito bueno yo primero porque la Bárbara habla muy lindo hoy no de verdad estoy sumamente agradecido del ETC le diría a todos los chiquillos que están hoy día en pantalla del ETC que atesoren estos momentos que lo pasen bien que los disfruten porque los van a recordar siempre que cuando tengan sus diferencias háblenla al tiro el error el error de los otros fue quizás no hablar de nuestras diferencias antes eso es un error pero hay mucho cariño hubo mucho mucho cariño en Rejugado le tengo mucho cariño acá a toda la gente del ETC de verdad que venir para acá es una alegría y ya tesoro en estos momentos y como decía la Bárbara hace un rato los sueños siempre se cumplen de pronto si ustedes están viendo acá el canal y dicen oye me gustaría hacer eso hoy día existen tantas herramientas para poder hacer contenido para hacer podcast en Spotify para poder hacer programas en Twitch o para poder hacer cosas más documentales o más vivenciales en YouTube hay tantas herramientas hoy en día háganlas consiganlas creen cosas háganlas o escriban al canal la gente que está acá que está viendo también a esta hora también por Twitch que hay una comunidad súper entretenida ahí hablen los artículos así si tienen alguna idea algún pedito uno nunca sabe yo siempre he dicho que yo llegué a la tele yo llegué a la tele por un accidente yo jamás me propuse hoy quiero llegar a la televisión y quiero hacer cosas y yo creo que un accidente yo llegué porque un día un día dije había visto una persona en Bacania que estaba hablando de un juego y yo dije oye pensé que el juego no se trata de eso y me dijeron anda tú así me dijeron anda tú te retaron a hacerlo y el sábado siguiente fui y ahí partió y trabajé en tele y trabajé en radio y fue súper bonito súper bonito hoy estoy con mi tienda pero a veces en la vida hay que reinventarse yo también estoy ahí aquí casual que le mando un tremendo abrazo a mi amigo Klausel que me apaña en toda y que ahí tenemos nuestro programa en Twitch y estamos haciendo estas cosas entretenidas con ellos y también con los tíos de Bigay y Mercedes que también son los pisadores de acá ¿estás entendido? sí también son los pisadores de acá con las que estemos para los 50 años etcétera barbarita sus palabras oye mira primero yo quiero partir agradeciéndole a estas dos mastodontes de las comunicaciones deja de la cámara engorda deja de decirme cosas por eso no hay que comer cámaras amigo escúchame lo importante de esto es que hay que decir que bueno después de este momento de distorsión no en serio quiero darles las gracias porque ustedes también abrieron un camino para todos los que seguimos uno no se da cuenta el poder que tiene al entrar a una casa al marcar una infancia al marcar la adolescencia nosotros marcamos a mucha gente por muchos años que hoy en día nos siguen apoyando en cada proyecto a Claudio con su tienda a mí en el tema del canto del doblaje de las comunicaciones nunca ha estado 100% desligada pero quiero dar las gracias por todo el cariño y sobre todo agradecerles a ustedes también porque de verdad la Rocío la ha visto crecer es maravillosa la Rocío a Salfate lo adoro me encanta todo lo que hace todo su trabajo un trabajo también de ahí de desentrañar muchas verdades que de repente están ahí pero de verdad chicos nunca olviden que los sueños se hacen realidad y por supuesto no se olviden en lo que pueden influir en la vida de las demás personas sea lo que sea que hagan lo importante es que se abra una puerta y ustedes están entregando parte de ustedes y eso va a quedar en el resto así que gracias etcétera feliz bodas de plata muchas gracias hoy yo tengo un dato chiquitito antes de sacar lo que hoy estamos haciendo los créditos no 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 el 4 de septiembre hay nueva feria Ota Gamer nadie lo sabe esto es exclusivo va a ser en San Joaquín al frente del metro Bio Bio el 4 de septiembre feria Ota Gamer no se lo pierdan porque voy a estar yo ahí haciendo lo que seme y también vamos con stand del Coto Coto King si 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 y en Spotify viernes a las 00 horas es decir a la medianoche se estrena por supuesto no te rindas en Spotify YouTube y todas las plataformas digitales a propósito no te rindas la premisa que nos trajo hoy día Barra Grusagi hoy día queremos volver a escucharla ya dijo cuando era el estreno oficial pero por primera vez tú la escuchaste acá querido amigo tremenda te pasaste antes de despedirlo nuestro editor periodístico nos está pidiendo que nos haga otra invitación de kilos mortales por favor de kilos mortales por favor de kilos mortales así que vamos a ver actitud yo estoy comiendo mucha comida de la tienda de mi amigo saluda a la Bel de Genfriki si no me va a pegar doctor Nausar Adán de verdad necesito ayuda Claudio cállate por favor necesito por favor señor Nausar Adán una oportunidad para volver a vivir por favor no hiciste escaso Sandra tú tendrías que haber pasado 90 y vienes con 105 prometo que esta vez lo voy a hacer de verdad de verdad por favor doctor deme una oportunidad te creeré por última vez no comeré más grande vaina muchas gracias y ahí murió tu edad ya ahora si vamos con no te rindas tremendo programa hoy día aquí celebrando los 25 años de ETC nos vamos de inmediato nosotros desde ya querida Rocío lo decimos hasta mañana nos vemos póngale play libre grande ETC me quiero levantar ante todo aquel que me opacó me quiero encontrar con esta fuerza en mi interior sin nada hay en tu corazón es más difícil ver la vida sin entender no te rindas que hay mucho más por qué vivir y que ganar y no te rindas luchando en la universidad me cargando de soñar sin permitir que el miedo entre en tu piel y en tu centro no te rindas hay una voz en tu interior que nos permite que se apague la luz siempre que hay tiempo en tu corazón te valora tu valor sé que has llegado aquí venciendo el miedo y el dolor yo estaré aquí siempre presente para ti y aunque solo oigas mi voz cuando te sientes abatido vuelves a ver que hay alguien más que piensa y siente como tú y no te rindas de que algo bueno hay el final de este camino en espiral que te ha olvidado y sentiendo también y solo decir no te rindas de que algo bueno hay el final de que alguien de autoridad que solo tú puedes transformar en luz que no te rindas y no te rindas de que algo bueno hay el final que no te rindas No te lindas, lucha contra la adversidad No te lindas, nunca dejando de soñar Sin permitir que el miedo entre en tu piel y vencelo No te lindas, hay una voz en tu interior Que no permite que se apague la luz Siempre que haya fuerza en tu corazón Del valor, del valor No te lindas, nunca dejando de soñar No te lindas, nunca dejando de soñar Free to Play fue presentado por Cuida tu casa con SIF Ilumina tu mundo con LG OLED TV Participa durante el mes de agosto En la promo GoPro or Go Home de Logitech